Saludos queridos estudiantes, vamos a hablar sobre las autoridades temáticas en la materia de física para ciencias biológicas El tema actual es calor ¿Qué es calor? Calor es la medida de la transferencia de energía de un cuerpo a otro Como resultado del producto de una diferencia de temperaturas entre dichos cuerpos Esa transferencia va a ser siempre desde un cuerpo caliente hasta un cuerpo frío Ahora bien, si es que un cuerpo absorbe calor es importante conocer la capacidad de una sustancia que tiene para almacenar esta energía Esto se conoce como capacidad calórica específica Esta energía se almacena en vibraciones y rotaciones internas que no elevan la temperatura de una sustancia Es por eso que hay sustancias que tardan más en calentarse que otras Ahora bien, supongamos que tenemos dos cuerpos a diferentes temperaturas Estos cuerpos al interactuar van a llegar a un balance Esto se conoce como balance calorimétrico Cuando aislamos dos o más sustancias, sus temperaturas van a cambiar hasta llegar a un punto de equilibrio Y ese proceso va a cesar cuando se alcanza esa temperatura Como esto es un sistema aislado, el calor se va a conservar Vamos a ver un ejemplo para ir explicando brevemente esto Veamos, en el ejemplo que tenemos nos dice ¿Cuál será la temperatura final de una mezcla de 50 gramos de agua De 50 gramos, perdón A 20 grados centígrados Con 50 gramos de agua A 40 grados centígrados Listo Entonces es muy importante que sepamos cuál es el valor de la capacidad calórica del agua La capacidad calórica del agua Vamos, para separar las dos sustancias O vamos a hacer más bien como si fueran dos sustancias independientes Si vamos a escribir CA minúscula para la que tiene la menor temperatura 20 grados Y C con A mayúscula para la que tiene la mayor temperatura 40 grados Como son iguales porque para ambos es agua La capacidad calórica del agua es igual a 1 Ahora bien, conociendo ya todos los datos Vamos a establecer las ecuaciones Si decimos que el sistema se conserva Significa que la temperatura que gana un cuerpo debe ser igual a la que pierde el otro ¿Cómo vamos a representar eso? Pues bien, la que gana temperatura vamos a ponerle QA minúscula Es el que tiene menor temperatura Al mezclarse con un cuerpo que tiene mayor Obviamente su temperatura debe incrementarse La que pierde vamos a poner con A mayúscula Como S está perdiendo temperatura Al mezclarse con un cuerpo de menor temperatura Vamos a ponerle signo negativo Recuerden El que gana temperatura positivo El que pierde temperatura negativo Entonces el calor que gana este es igual al calor que pierde el otro Ahora bien, vamos a descomponer entonces las fórmulas de calor Tenemos entonces la capacidad calórica del agua Por su masa Y por la variación de la temperatura Y esto debe ser igual a la capacidad calórica del agua Más su masa y más su variación en la temperatura Como habíamos quedado para este cuerpo 1 y para este cuerpo 2 Ahora bien, ¿Cuál va a ser esa variación en la temperatura? Pues para ambos cuerpos la variación en la temperatura va a estar dada Por la temperatura final que van a alcanzar cuando estén en equilibrio Menos la temperatura que tenían al inicio Del otro lado hacemos exactamente lo mismo Temperatura final menos la temperatura que tenían al inicio Ahora bien, vamos haciendo esto Y vamos multiplicando los términos Tenemos la capacidad del agua Más a 1 Por la temperatura final Menos capacidad del agua Más a 1 Por la temperatura 1 Esto va a ser igual a Pongamos en la siguiente línea Y luego borraremos para tener espacio Esto va a ser igual a Menos capacidad del agua Más a 2 Temperatura final Menos Aquí tenemos otro signo negativo Entonces tendremos así Capacidad del agua Más a 2 Por temperatura 2 Borremos estos datos que ya conocemos Para tener espacio para seguir escribiendo Borremos también esto Y esto Bien, entonces lo que vamos a hacer es Agrupar los términos que tienen la temperatura final En un solo lado de la ecuación En este caso en el lado izquierdo Y tenemos Este primer término Y ahora pasamos este Desde el lado derecho Hacia el lado izquierdo Con lo que irá a cambiar de signo Más Sea M2 Tf Listo Los términos que no contienen Temperatura final Los vamos a poner En el lado derecho Bien, este que está con signo negativo Pasará al otro término Con signo positivo Listo Y aquí tenemos Menos por menos Nos queda con signo Positivo Listo Nos ha quedado eso Borremos esta parte Bien, entonces Desde aquí podemos nosotros Aplicar los casos de factoreo Que ya hemos estudiado Y extraer la temperatura final Como factor común Del producto Entre la capacidad calórica del agua Con la masa 1 Más la capacidad calórica del agua Con la masa 2 Y esto va a ser igual A capacidad calórica del agua Por masa 1 Y por temperatura 1 Más capacidad calórica del agua Por masa 2 Y por temperatura 2 Listo Entonces así Lo que está multiplicando Es decir Ese término entre paréntesis Va a pasar al otro lado Va a pasar al otro lado A dividir Y vamos a tener Temperatura final Es igual CaM1 CaM1 Por T1 Más Ca Mayúscula M2 Por T2 Todo esto sobre CaM1 Más CaM2 Y ahora si vamos a reemplazar términos La capacidad calórica del agua Es 1 La masa 1 Era 50 gramos La temperatura 1 Era ¿Cuál era la temperatura 1? Era 20 grados centígrados Todo esto más La capacidad calórica era 1 La masa de 50 grados Y la temperatura era 40 grados centígrados Todo esto vamos a dividirlo para 1 por 50 gramos Y más 1 por 50 gramos Realizando las operaciones matemáticas pertinentes Aquí obtenemos una temperatura final De 30 grados Centígrados Lo cual es lógico Teniendo en cuenta Que las masas son iguales Ambas son de 50 gramos Y las temperaturas son de 20 y 40 La temperatura lógicamente Deberá estar entre cualquiera De esos dos extremos Listo Entonces eso ha sido todo Por el tema presente De calor Y estamos llegando a la temperatura Nos vemos ahora